Agrávate la siguiente regla gramatical. En español yo digo, yo tengo un carro nuevo. En inglés esto sería, I have a new car. Recuerda que primero colocamos el adjetivo y después va el sustantivo. Lo que se dice el sustantivo en inglés va primero. Ok, ahora bien, si voy a hacer esto en plural, en español tendría tres S's. Yo tengo dos carros nuevos. En inglés sería, I have two new cars. Solamente lleva la S el sustantivo, ya que en inglés los adjetivos no se pluralizan. Para acabar de ajustar aquí, el número dos en español también termina en S y en inglés no. Ok, pues ya sabes, en inglés los adjetivos no se pluralizan, solo lleva el plural el sustantivo. Para más videos, mi canal Vigilante Bilingües.